En la vida cotidiana, vivimos inmersos en momentos de creatividad y aperturas, como lo hace el mago. En lo contrario, también nos rodea la muerte. Y cuando hablamos de muerte, nos referimos al cierre de ciclos, muerte de aquello que nos detiene. Nos encontramos en momentos de introspección, como lo sugiere la papisa, de lujuria, y juventud, al igual que la emperatriz. Buscamos constantemente nuestra identidad como lo hace el loco, o con mucha sabiduría y soledad, porque es necesario estar hermitáneos para comprendernos. Estar enamorados de nuestros logros y darle la vuelta al carro. Avanzar y confiar. 22 arcanos mayores conforman la rueda del tarot, y podemos comprender que la vida está rodeada de estos personajes. Los cuales somos nosotros mismos. Esta leyenda musical comprende una historia de amor en tres movimientos. Los enamorados, la torre y el mundo. El diablo y la emperatriz se enamoran. La estrella y la temblanza son testigos de la lujuria y la pasión que identifican a ambos personajes. Y buscan equilibrar sus ambiciones desde la pureza, el agua y la contemplación. El mago y el emperador llevan adelante la historia relatando desde su punto de vista a lo que sucede. El loco actúa y mueve estómulos. En el segundo movimiento, la torre, se desencadena el conflicto. El papa, a través de la luna, hace que la emperatriz comprenda que en esta historia no habrá buenos resultados. La muerte y el hermitano hacen que el silencio detenga la ambición y el miedo. Tercer y último movimiento, la papisa aconseja, calma y con su experiencia hace que el juicio despierte en su llamado celestial a la conciencia. La fuerza permite avanzar en el camino del autoconocimiento y finalmente el mundo permite ver la madurez, los logros y el cierre. La fuerza permite avanzar en el camino del autoconocimiento y el cierre. La fuerza permite avanzar en el camino del autoconocimiento y el cierre. La fuerza permite avanzar en el camino del autoconocimiento y el cierre. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!